15 horas de tenso debate que deja al descubierto la guerra interna en el Supremo. Tres sentencias de 188 páginas que muestran la división de los 28 magistrados. Por un lado, los 15 jueces de la tesis que ganó, la de paga el cliente, acusan a sus compañeros de cambiar de repente y sin motivos una jurisprudencia asentada durante años. Hablan de un drástico viraje tan inopinado como radical. Por el otro, los 13 magistrados que perdieron, los que dicen que tiene que pagar la banca, niegan ese giro radical y aseguran que la confianza en la justicia queda gravemente quebrantada. Se lamentan de que en unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, preocupados por los derroteros que ha tomado este asunto. Esos magistrados están en contra incluso de la convocatoria de ese pleno y rematan. Si el Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedirse respeto a la misma? Al final ganó por la mínima que pagará el cliente, pero el gobierno lo enmendó a las pocas horas por decreto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.